Se oye el rumor de un fregolán Que dice así En el marido llego 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 llena Llego y lleno Llego de llena Llego de llena Llego de llena El peligro de llena Allí, el peligro de llena Llego de llena Llego de llena Llego traves El bugalú Bueno, tú, mi banda Para que yo sea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Gracias!